Bueno, vamos a dar una buena noticia, muy buena. Ayer se vacunaron más de un millón de personas, es cifra récord y nos da muchísimo gusto poder anunciarlo, vamos a ver las gráficas, un millón sesenta y un mil novecientos sesenta y dos. ¿Por qué está creciendo el número de vacunados? Y además se está vacunando a gente más joven, a adolescentes casi, de cuarenta a cuarenta y nueve y se pueden mover. Ayer no es el caso de la vacunación de gente mayor que les costaba más asistir a los centros de vacunación. Esto es lo que se está registrando y miren, les vamos a poner otra gráfica de los estados. A ver si la tenemos. ¿Sí? Ciudad de México, ayer, ciento dos mil novecientos doce. El Estado de México, doscientos veintiún mil, ciento treinta y cuatro. Guanajuato, noventa y dos mil, trescientos dieciséis. Nuevo León, sesenta y tres mil, quinientos sesenta y cinco. Este cincuenta y tres es de Tabasco, cincuenta y tres mil, setecientos sesenta y ocho. A ver Jalisco, cincuenta mil, seiscientos setenta y cuatro. O sea, vamos muy bien. Ya en esta semana se concluye la vacunación con primera dosis de cincuenta a cincuenta y nueve. Si seguimos como vamos, se va a cumplir el que en octubre tengamos vacunados a todos los mayores de dieciocho años del país, aún con una dosis en el caso de los jóvenes. ¿Cuál es su opinión de este reclamo casi casi de Israel que hizo al embajador de México, Pablo Macedo, tras votar en la ONU a favor de crear una comisión investigadora de los ataques contra Gaza? Y pues, si va a haber alguna respuesta de su gobierno a Israel. Esa sería la primera pregunta. Sí, pues nosotros respaldamos la política que se aplica en este asunto, buscando siempre que haya diálogo, que no haya violencia, y no quisiera ahondar sobre el tema. Solo decir que estamos de acuerdo con el pronunciamiento que se hizo en la ONU, que hizo nuestro representante en la ONU, y miembro del Consejo de Seguridad, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y ese pronunciamiento es el mismo que apoya la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Existe una investigación específica en violencia sexual en escuelas? ¿Cómo se coordinaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía General de la República en este sentido? Y por último, y sin quitarle importancia a las otras dos, ¿se pueden modificar los procedimientos de la CEP para que una denuncia de violencia contra niños y niñas pase inmediatamente a la Fiscalía correspondiente? Sí, primero que es reprobable que existan estas agresiones a niñas, a niños. Y sí, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana está pendiente de estos lamentables hechos. Y vamos a revisar lo que estás proponiendo para que sea expedito, aun cuando en estos casos se debe de actuar con prontitud y sobre todo prevenir en escuelas, en la vía pública, en todos lados. Y estar también pendiente del maltrato en las familias, porque es también lamentable que esto suceda en el seno familiar por descomposición, en las familias, por la desintegración de las familias. Entonces, sí estamos trabajando, sí estamos atentos a esto. Preguntarle sobre el regreso a clases. Me ha tocado ver a algunos padres de familia que pues tienen temor de que sus hijos regresen a la escuela, sobre todo en aquellas familias donde los papás no están todavía vacunados. ¿Qué mensaje les daría? Si ustedes ya tienen algún porcentaje de escuelas a nivel nacional que sí vayan a regresar a clases. Entonces, entiendo por ejemplo que Zacatecas, Guerrero, dicen que por ahora todavía no hay condiciones. Y también algunos padres dicen, pues ya para qué regresar si queda solamente un mes del ciclo escolar. Usted decía que quizás se ampliara o decía que a lo mejor no era solamente ese mes. ¿Hay posibilidades de que se amplíe el ciclo escolar o ya se va a quedar como está? Miren, mañana vamos a informar sobre el tema de educación y del regreso a clases. Adelanto de que hoy tienen una reunión los dirigentes de los maestros, del sindicato de maestros, con la secretaria de Educación, con la maestra Delfina. Hoy se van a reunir. Y mañana vamos a informar sobre estos acuerdos, en lo que tiene que ver con la educación pública. mañana vamos a informar de cómo ya se están preparando muchas escuelas con la participación de maestras, maestros, de madres y padres de familia para el regreso a las clases presenciales.